Juan David Cuellar, chofer del taxi de aplicación que trasladó a Devaney Escobar la madrugada del 9 de abril cuando desapareció, negó que haya abusado de ella, como señaló Mario Escobar, el padre de la joven. Tras ser entrevistado por una televisora local, el taxista narró lo que sucedió esa madrugada, luego de que las amigas de Devaney pidieron su servicio para llevarlas a una fiesta y posteriormente regresó al lugar para tratar de llevar a la joven de 18 años a su casa. El joven afirmó que Devaney no estaba en sus cinco sentidos y que en todo momento él intentó ayudarla, incluso reveló que grabó a la joven con su celular y ella dijo, mis papás me decían la verdad, en ningún momento abusé de ella, yo siempre traté de ayudarla, aseguró, la chava no estaba en sus cinco sentidos, eso si le puedo decir, pues las palabras no hilaba las oraciones, no tenía plática concisa, grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado, yo no la conocía, me decía cosas que no concordaba con lo que estábamos diciendo, que yo le decía a su domicilio. El joven narró que mientras las amigas se fueron de la fiesta, en un vehículo particular a Devaney la mandaron con él, detalló que la joven se negaba a darle la dirección de su casa y tuvo que pedírsela a sus amigas por mensaje de texto. Antes de avanzar en el automóvil, Escobar pidió un cargador para celular, el cual se le entregó y posteriormente se pasó del asiento de atrás al del copiloto. El joven mencionó que solo avanzó unos kilómetros por la carretera Laredo-Monterrey y Devaney pidió que detuviera el vehículo, yo pensando que iba a omitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó, incluso a un amigo, compañero de trabajo, le aviso, me está pasando esto, reveló.